¡Hey! Hola, ¿cómo están los más caras y más caras? Bienvenidos a otro videíto más, hoy les traigo otro cómic más de Comisan, no puede comunicarse, ya saben, pero ahora traemos al Hitomon con la buena Comi cuando eran chiquitos, ya saben que esos dos de chiquitos se veían demasiado hermosos, pero sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Y aquí tenemos al pequeño Hitomon con la pequeña Comi jugando con peluchitos de uno contra el otro, Hitomon tiene uno de Comi y Comi tiene uno del Hito-Hito, Comi le va a dar un poquito de chocolate al buen Hitomon, pero pues ya saben que Comi es muy nerviosa y no sabe cómo decirle que sí quiere Al jugar la pelota, pues la pequeña Comi no sabe medir su fuerza y le pega al pobre Hitomon en la frente, esto le preocupa y el pobre Hitomon pues llora Al final la pequeña Comi saca la curación es para si curara al pobre Hitomon, y pobre Hitomon y pobre Comi están llorando los dos, ya saben que esos dos me imagino de niños si eran muy llorones ¡Vamos! ¡Vamos!